Digo ahí, lo santo. Ajá. Muchachita señorita, muchachita de amor por ti. Muchachita señorita, muchachita de amor por ti. ¡Ay, señorita! 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 ¡Dame la banda! ¡Para ponerme la santa llama! ¡Yo te la pida! ¡Y te la pones! ¡Para que bailes! ¡Y con Miguel! ¡ Конечно, señorita! ¡Todo dibujo, vay! ¡De mano, vay! ¡Señorita! 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 ¡Muchachita, señorita! ...que fue de amor por ti. ¡Muchachita! Muchachita, señorita, muchacha, señorita... ...que fue de amor por ti. ¡Vamos! 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 ¡Suebra la guitarra! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Aquí se lo vio! ¡Dame la foto! ¡Para ponerte la sacanata! ¡Ponte la pito! ¡Y te la pongo! ¡Para que bailes! ¡Y con Miguel! ¡Cacita señorita! ¡Cacita señorita! ¡Me muero de Juan Jorge! ¡Cacita señorita! ¡Muchachita señorita! ¡Me muero de Juan Jorge! ¡Muchachita señorita! ¡Muchachita señorita! ¡Muchachita señorita! ¡Que muero de Juan Jorge! ¡Muchachita señorita! ¡Muchachita señorita! ¡Muchachita señorita! ¡Que muero de Juan Jorge! ¡Muchachita señorita! 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 ¡Ajá, já, 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 já! ¡Una, toma, 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 toma! ¡Vito el pavo! ¡Easy, ay, cuando... ¡Ay, señorita, dame la pata para ponerte las aparcadas y te la quito y te la conto para que bailes en el callao. ¡Gracias, señorita, cante el pavo! Muchachito señorita, muchachita la más bonita, muchas filas, señorita, de mano de amor pote. Muchachita señorita, muchachita la más bonita, muchachita la más bonita, mucho más, señorita, de mano de amor pote. ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Papita, pita, 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 pita! ¡Suelta, pita, 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 pita! ¡Gracias por ver el video! 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 No hay que solarse ni amurarse. No hay que solarse ni amurarse ni amurarse ni amurarse ni amurarse ni amurarse. No hay que solarse ni amurarse ni amurarse ni amurarse ni amurarse. No hay que solarse ni amurarse. No hay que solarse ni amurarse ni amurarse. No hay que solarse ni amurarse. No hay que solarse ni amurarse. No hay que solarse ni amurarse ni amurarse. No hay que solarse 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 ni amurarse. ¡Gracias!